Agosto en TN. Los fines de semana tienen otra cara. Este sábado de 7 a 13. Dominique y Canaletti juntos. Ricardo Canaletti se suma a Dominique Metzger para acompañarte en las mañanas de los sábados y domingos. Este domingo a las 19 llega Buena Semana. Adrián Ventura, Catalina Bonadeo, Jimena Grandinete y un nuevo segmento en vivo para cerrar el domingo y esperar el lunes con toda la onda. Los fines de semana tienen otra cara. Agosto en TN.